¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 de ver a su amada de chocho, descargas de luces olores sin darle tiempo de nadar de su camino de la carrera murió como en el rosario que empezó bien, muy duriando pero es muy bueno que no tomamos rojo por las morenas murió como en el caños en los tapados y ya picamos de liga los dos, el último tevita el último tevita para dejar los buenos hermanos por ahí los buenos amigos de los besos los besos, los besos y maestros músicos, música de la estrella ¿cuál se llama? ¡se llama! la verdad es que el primero compaño este cuartito se llama la verdad es que el primero que el primero compaño que el primero compaño y ya picamos de la estrella que el primero compaño que el segundo compaño y ya picamos de la estrella Camioneta arriba, corrugó el salado No vas a dar una vuelta Pasaron el camioneta arriba, tomando cerveza Un compañero les dijo que seguí una camioneta La vento sonriendo dijo Por eso las metralletas De pesquita de salado, creyéndose en el quince Pasaron los cuantos enemigos de Roberto De los señores, esto es cierto Pasaron los cuantos enemigos de Roberto Un hombre fuera de serie, alegre y enamorado Platicando con su novia, él estaba descuidado Cuidado con tu unas balas de entera La vida le ha arrebatado Camioneta, Santa María Tu vas a ser mi testigo Que ya después de su muerte Vuelven a sonar, los tiros Que ya me vieron en sangre Por esos mismos motivos Fue que me bajas y me abrazas Que lo viste pasar Recuerda al estar la pena No te podrás mirar Te aseguro Te podrás mirar Te podrás mirar Nos vamos, nos vamos Nos vamos, nos vamos Tengo penas en el alma Que no la mata el mejor Ya que así me mata Tendremos por rato Tendremos por rato Tendremos por rato Y sepan lo que es llorar Tendremos por rato 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!